Hay un saludo para estos camarógrafos de este medio Witsi TV, de parte de Leticia Mondragón Cepeda. Saludos. Descubre el mundo de la farándula. Suscríbete a Witsi TV con lo más espectacular. Cuéntanos de este personaje que te catapuntó a todo mundo. La Miss Leti, la Miss Leti adorada que todo mundo quiere, que todo mundo conoció. Pues nada, es una Miss que mucha gente conoció a lo largo de su vida y yo se las vine a recordar, la verdad. ¿Y cómo fue? ¿Empezaste en tu casa? Cuéntanos un poquito de esa historia. Empecé en mi casa y la verdad, o sea, subiendo videos ahí, adaptando espacios, ¿no? Como que de repente decía, hoy quiero que mi casa sea una escuela. Entonces iba diciendo, ah, pues voy a ir adaptando como los espacios como para que parezca un salón de clases. Porque mi casa parece escuela, neta sí parece escuela. Entonces se prestaba mucho a eso. Entonces era muy, muy divertido. ¿Y qué te decía tu mamá o tu hermana cuando te vayan a hacer eso? Dios mío, o sea, así como de que ya. O sea, de que un poquito silencio. Porque al principio, la verdad, todo era más que nada improvisado. Y de repente yo me metí al clóset de mi mamá y le agarraba los zapatos. Y ya después ya me fui comprando cosas de vestuario. Pero empecé agarrando cosas de donde encontraba en mi casa, perdón. Donde encontraba en mi casa. Oye, ¿y cómo ya fue para ti recibir la fama? Pues es padre, es bonito, es algo, es parte de algo que se va construyendo. Este, viene con eso, pero es muy padre. Oye, ¿y dar el brinco ya a esta alfombra amarilla? Dar el brinco, es que el año pasado no hubo. No hubo, entonces yo creo que se podría decir que sí. O sea, con gente ya más en la normalidad de antes, sí. Sí, yo creo que sí es la primera. ¿Y hacia dónde va el rumbo de Paco de Milano? Hacia la actuación. ¿Sí? Hacia la actuación. Ahí tenemos este... Pero comedia. Comedia y también probando un poquito ahí cosas nuevas de drama. Vamos a ir viendo. ¿Te gustaría una serie? Top secret, pero va a haber un proyecto muy interesante a finales de este año. ¿Te gustaría una serie? Va a haber una serie a finales de este año. Oye, y muchos me preguntaban que el amor qué onda. El amor qué onda, pues tengo una relación de casi seis años con mi novia Ana, que se llama, que el día de hoy no vino porque tiene escuela, porque tiene escuela. Entonces, pues bien, bien, todo bien. Es un gran complemento en todo momento, en las cosas que hago. Y muy feliz estar con una persona que entiende, que entiende en qué situación estás, en el medio y comprende, pues, a lo que haces, a lo que te dedicas. Oye, ¿cómo ves a tus demás compañeros? ¿Quiénes? ¿Los de la categoría? Amo a Papi Kuno, me cae increíble. ¿Quién no te cae? La verdad es que no hay alguien... No, es que te lo juro por mi vida. O sea, no hay alguien que yo diga... Ay, no. No, te juro que no. Yo soy cero de que te caiga nada mal. No, y si sí, no me he enterado. Oye, pues Paco, te sigue el éxito, la verdad. Muchas gracias. Dale like y suscríbete a las redes sociales de Quitsi TV. Encuéntranos a través de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.